En cuanto al proceso de licitación para la prestación del servicio de limpieza, tenemos que ya hubo una comparecencia por parte del representante legal de dicha empresa, el licenciado Fernando Curi, el cual está manifestando su inconformidad por haber sido inhabilitado para participar dentro de dicha licitación al cuarto para la hora. Esto pone en evidencia un presunto tráfico de influencias y aprovechándose de la información Purón-Johnston para beneficiar prácticamente a una empresa de la localidad, la cual no cuenta ni con la experiencia ni con la infraestructura necesaria para la prestación de este servicio. Aquí la ganancia es muy evidente porque al momento de retirarle la concesión a PASA, toda la flotilla de camiones y toda la infraestructura que tiene PASA, pasaría prácticamente por cláusula a propiedad del municipio. En este sentido, este sería un negocio muy redondo y redituable, puesto que la nueva empresa a la cual él pretende favorecer, denominada frontera limpia, pues prácticamente se ahorraría millones de pesos en dicha inversión. Por esta situación, nosotros vamos a seguir manifestando una postura en contra por este procedimiento ilícito y que solamente beneficia a Purón-Johnston y a sus amigos cercanos. Y esto mismo está generando también que puedan darse dos supuestos, lo que es el tráfico de influencias o favorecer a través de la aplicación de los reglamentos o leyes estatales a dicha empresa. Esto pudiese dar cavidad a un procedimiento en su contra por estar haciendo mal uso de su cargo como servidor público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!